qué tal mis queridos gamers muy buenos días tardes o noches el día de hoy me daré a la tarea de hacer un tipo guía del gameplay de cómo pasar el juego o más bien la demo de pine harbor la verdad es un juego que si tiene un poco de dificultad no soy muy bueno pero trataremos de lograrlo les mando como siempre un abrazo y vamos a ver qué sucede es lo que les decía nada más le disparo ese pendejete y se me vienen en chinga todos cabrón si te apendejas se te salen como tres lo único malo de todo esto ya se bugeó el audio otra vez menos mal vamos bien gente estas madres trabajan con el sonido mediante el ruido te perciben espero que se largue bueno aquí empieza nuestra guía primero tenemos que entrar a b6 de ahí nos tenemos que ir a b1 ahí se quedó esa mierda o es esta madre muerta que hace ruido se bugean los audios también es lo malo ahí está ese pendejo creo que no lo vamos a tener que echar porque no se hace un miren se bugeó el audio adiós como podríamos ver el mapa directo ni idea pero vamos bien es por acá pendejo tomá tomá vámonos 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 espero que no me siga me callaré para que se largue aquí necesitamos una contraseña la cual adquiríamos allá donde este de donde estaba aquel wey paradote al fondo pero como no cambia es cincuenta y seis cincuenta y seis no era al revés cincuenta y seis veintiocho cincuenta y ocho veintiocho cincuenta y ocho veintiocho aquí obtenemos combustible que necesitamos para abrir una puerta por acá no hay nada más que esa abominación que parece ser la mamá de todas esas bestias regresamos por aquí aquí hay una cajita todas estas son las cajas de balas provisiones todo lo que podemos agarrar las que dicen suplicies ¿se fue esa cosa? ojalá se haya alargado esta cosa ahora tenemos que ir a A4 con la llave que agarramos en el baño y de paso vamos a A3 y en A1 hay sangre nos vamos por aquí derecho por si las moscas iremos lo más cauteloso que podamos vamos vamos a ir limpiando la zona poco a poco poco a poco con cautela aquí hay sangre no hemos ocupado ninguna pero no hemos ocupado la zona vamos excelente espero que sigamos así porque si la verdad está complicado el juego y eso que es una demo supongo que está así porque al no contar con nivel de dificultad a puto mierda cosa ya vieron con el sonido cualquier ruidito y mamas cualquier ruido por lo más inofensivo que sea mamas en A2 hasta donde sea no hay nada verdad no en A2 no hay nada nos vamos a A4 la abrimos con la llave A4 la abrimos con la llave si queremos matamos ese wey que está al fondo y agarramos lo que hay ahí en la esa madre en la en la caja si no nos podemos ir así nada más pero trataremos de matarlo con un tiro esperemos que todo salga bien ok echamos esta madre me espanto encendemos esta madre porque eso no lo alerta despacito 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 y le volamos los sesos perro me van a matar puta madre lo dicho son letales esas madres me cansé de fallar concéntrate es que si bajan un chingo te bajaran una rayita por golpe todavía te bajan como tres de un putazo no me follow bueno vamos a agarrar otra ruta vamos a ir por esta madre por el diario que les digo que en un dado caso si no supiera la contraseña tendría que ser necesario que es aquí al fondo aquí al fondo aquí no hay nada más que el diario ¡YES! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero terminar esto hoy para editar mañana Tengo que agarrar derecho hasta B61 Tengo que agarrar derecho hasta B61 No hay nada aquí No, aquí no hay nada Ahí, güey Aquí tampoco hay nada B3 no se abre Puta, dos todavía, cabrón Te tienes que dar en el momento exacto, cabrón ¿Por qué ahí no viene el otro? O sea, los ruidos del pico no los escucho ¿Qué pedo? ¿Dónde lo estoy masacrando a su gemelo? Más balas Pistola llena Es que la pinche pistola no les hace nada, cabrón Derecha, derecha Para saber dónde está Aquí está el hijo de su puta madre Puto de mierda Ojalá y no la caguemos, gente Toma mierda Bueno, ahora sí Estamos haciendo todo lo que deberíamos de haber hecho Nos estamos brincando un paso Pero es que sí está cabrón, eh Y a veces tus pasos se confunden con los de ellos No sabes si son tus pasos, son los de ellos, o qué madre Vamos bien, gente, eh Vamos bien 56, 28 Puta, ¿por qué viene esa madre? Uy ¿Por qué viene? Me espanta Puta madre Puta madre, ¿por qué viene esa madre? ¿Lo matamos? Toma Sí, tenía que voltearse Para rematarlo Aquí al fondo no había nada, ¿no? Tenemos que ir derecho A cuatro, a tres y el fondo Será que nos vamos al fondo primero Intentemos así Irnos al fondo primero Y ya de regreso Este, pasar por este A la máquina, ¿no? Lo intentaremos así A ver si funciona Es aquí Es aquí Discúlpame Discúlpame, no sé quién te colgó ahí No sé quién se le ocurrió Tan brillante idea que un pendejo de esos tuviera la El cable que necesitamos en la entrada Pero en fin Juegos son juegos Y las ocurrencias para los creadores Tengo que ir checando todo No sé No se me vaya a olvidar un pinche detallito Porque ya valió culo esto A cuatro hay sangre Por si la llegamos a necesitar ¿Dónde puta es el A cuatro? Es allá, creo Aquí nos tenemos que chingar de una Ese pendejo Menos mal Menos mal, cabrón Pero sí necesitamos más Municiones, boludo Ahí están Lo que necesitabas, hermano Uf, qué bien Vamos bien, gente Vamos bien Espero que no la caguemos Se supone que hemos hecho todo Ahora sería irnos en chinga O como podamos A C cuatro Nos iremos con sigilo, gente No la quiero cagar por ustedes Necesito llevarles ese video mañana Se va, ¿verdad? Se va ¿Y aquí? ¿No viene nada? Ay, es que es para qué lado, pendejo A ver No, no, no Sí, voy al revés Con razón Va para allá ese pendejo Pero podemos Esperar que se vaya Uno, dos Y doblar a la derecha Lo podemos dejar que se vaya Puta, ahí viene otro Váyanse por otro pinche lado, cabrones Aquí no los quiero Es que como saben Que ya me voy a la chingada Por eso Ahí se metieron ¿Qué planean esas mierdas? No me digan que es hacia donde voy Sí, hacia donde voy Hijos de su pinche madre Voy a dar la vuelta completa De todas maneras Me los voy a topar Hijos de su pinche madre Sí, de hecho Me los tendría yo que topar En algún momento Aquí derecho, ¿no? Derecho Tenemos que ir a C4 C1 De aquí vengo Olgo pasos Ahí está el hijo De su pinche madre Sí que te la ponen complicada Estas mierdas, ¿eh? Lo bueno que esos ruidos No los No los alteran ¿Será que me voy a topar A los tres aquí? Sí No agarre la otra sangre Qué pendejo soy Tengo una bala Lo podemos lograr Lo podemos lograr Lo podemos lograr Sí se puede Sí se puede Estoy hasta nervioso, gente Nos vamos a ir Nos vamos a ir a la chingada No voy a ver Ni para atrás, cabrón No me vaya a salir Un cabrón Aquí Hay más aquí Creo Pero no quiero averiguarlo Bueno, gente Hasta aquí llegamos Espero que les sirva Este tutorial Mini tutorial Para pasar la demo De Pine Harbor Nos las ha pelado Chido, gente Les dejo eso Y ojalá y les sirva Los veo en un próximo video Hasta la próxima Espero que haya grabado Porque ya había hecho uno Y no grabó Gracias Hasta luego